Estamos de regreso en el Happy Hour, Kenny William nos acompaña. Este hombre que es bajista, baterista, pianista, toca de todo. Y tiene un número ahora que está súper pegado. Sí, el cheque, cheque. El cheque, cheque. Estamos muy felices por la acogida que ha tenido el tema, de verdad. No esperábamos tanto tan rápido, ¿no? Ya. Pero felices. Bueno, pero hay una carrera que ahora mismo se desprende, dice que ahora mismo estamos en los top, top, top. Sí, en Billboard, ahorita estamos de 17, creo. Y llevamos tres semanas en Venezuela, top 10 en Colombia, en Perú, en Chile. Antes de irte tienes que darle el Facebook y el Instagram a todas las bailarinas que me lo están preguntando. Claro que sí. Y alguna que otra cantante, por favor. No, sí, ah, sí. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, pero antes quiero que hagas algo en la batería, que el drum... Claro que sí. Quiero que usted vea a este instrumentista también, ¿eh? Antes de mandar su número. Con permiso. Aquí está, en el drum del Happy Hour, Kenny William. Suene, maestro. El aplauso, ¡eh! El aplauso inmenso. Kenny William, cerrando semana en el Happy Hour. Muchísimas gracias. Hay que venir con más tiempo porque realmente si tocas todos esos instrumentos creo que nos sobran músicos. Sí, señor. De verdad. Muchísimas gracias a usted por la compañía, por la fidelidad, por una semana maravillosa. Y por supuesto cerrar con este hombre que tiene una carrera meteórica que se desprende hoy. ¿Está bien? Está bien. Esta es tu casa, este es el Happy Hour, esta es tu familia. Muchas gracias. ¿Está bien? Muchas gracias. Ya hoy es historia. El lunes. Vamos por más. Kenny William en el Happy Hour. Que venga mi gente bonita a bailar esta canción. Más que sube el volumen, que esto ya comienzo. Te invito a una rumba buena, como se merece. Te presento el baile que trae que me guía, llamado El Cheque. Esta noche la voy a coger bien larga, bailando El Cheque, Cheque. Esta fiesta no para, esta noche la voy a coger bien larga, bailando El Cheque, Cheque. Esta fiesta no para. De aquí para allá, de allá para acá, una vueltica y vuelve a empezar. De aquí para allá, de allá para acá, Cheque, 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 Cheque. De aquí para allá, de allá para acá, una vueltica y vuelve a empezar. De aquí para allá, de allá para acá, Cheque, 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 Cheque. Y baila la música buena, que no te dé pena, porque ahora suena el cheque, 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 vive, que la vida es una, no pago a la luna, seguir bailando el cheque, cheque, cheque. Esta noche la voy a coger bien larga, bailando el cheque, cheque, esta fiesta no para, esta noche la voy a coger bien larga, bailando el cheque, cheque, esta fiesta no para. De aquí para allá, de allá para acá, una vueltica y vuelve a empezar. De aquí para allá, de allá para acá, chiqui, 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 ch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!